¿Qué significa ser madre? Me parece que es una experiencia muy intensa, pero también creo que es muy transformadora y que si consigues adaptar lo que a ti te gusta y tu vida al ritmo de los niños, pues es una forma muy bonita de ver la vida. Creo que tenemos una maternidad totalmente idealizada con vas a querer a tus hijos, va a ser todo súper fácil y demás y no es fácil desde el principio hasta el final, no es fácil la propia responsabilidad que conlleva tener un hijo, no es fácil en pareja. Bajo la premisa de acompañar a las madres durante su maternidad y desmitificar la maternidad edulcorada, Almirón pone en marcha una mesa de diálogo para escuchar y acompañar a las madres en su maternidad. Principalmente porque las madres sufren muchísimo, pero muchísimo, y muchas veces esos mitos construyen algo edulcorado ante lo que uno se siente vulnerable. Sobre todo si has dado el pecho, creo que como mujer sientes que si tú lo has conseguido todo el mundo lo va a conseguir, pero creo que hay cuerpos y cuerpos y hay veces que no es posible. Un encuentro organizado por Almirón y conducido por la farmacéutica Marían García, más conocida en redes sociales como Boticaria García, en el que han participado un grupo de madres y padres que relatan a través de sus testimonios las situaciones que más les preocupan en esta etapa. En el segundo sí que decidí meterle el biberón, además desde el minuto vino hice lactancia mixta y para mí encontrar una leche que fuera adecuada, no solamente a nivel nutricional, sino también de cómo se hace la leche, de dónde viene. Las familias lo que quieren y se ha escuchado en este foro también es que las escuchen y recibir información y eso es lo que podemos hacer los profesionales sanitarios, la doble vía. Por un lado, escuchar, que muchas veces los profesionales ya llevamos nuestro discurso y no escuchamos, y en segundo lugar lo que podemos hacer es ofrecer fuentes fiables.